muchas gracias amigos por seguirme aquí en este canal de youtube se lo agradezco de todo corazón ya son 150 followers y yo sé que se van a conectar mucho más pero vamos a pasarnos a lo que es este mensaje vamos a mandar hoy para toda la raza hispana aquí en los eeuu y fuera de aquí no en nosotros en nuestros países latinoamericanos que donde es bien difícil la vida donde cuesta cuesta superarse pero no es tarde ni imposible yo estoy radicando en el estado de california y gracias a dios que me permitido estar en este país y hemos estado ahí poco a poco trabajando de lunes a domingo trabajando de lunes a domingo bien fuerte para poder cumplir las metas y eso es bueno saber uno que se ha ganado verdad con el sudor de su frente el dinero y que no va a tener no va a tener a ninguna vergüenza o no va a tener problemas en pararse delante de las personas y decir sabes que yo hice esto y lo hice así honradamente no de la manera que es fácil no y gracias a dios de que nos da la fuerza y la entusiasmo el entusiasmo para poder trabajar decirte que amigo tú que radica aquí en eeuu ánimo yo sé lo que es lo que es venir de nuestros países aquí empezar de cero y saber lo difícil que es verdad a venir ese día yo de honduras cuando me vine salí con 20 dólares 20 dólares salir de mi país y me tocó pues cruzar méxico que gracias a dios las personas mexicanas se portaron a todo dar conmigo gracias a esa gente linda gente buena que la verdad no no tengo de qué quejarme de ellos ellos me echaron mucho la mano y aún aquí así estando aquí en eeuu también este mis la mayoría de mis amigos son de méxico del salvador y de otros y de otros y de otros lugares y pues yo soy muy agradecido la verdad porque no me dieron mala atención y les digo pase de todo méxico con prácticamente con 20 dólares y pidiendo comida subiéndome al tren y hasta que llegué aquí a estadounidense gracias a dios verdad y hoy aquí estamos trabajando con todos estamos trabajando fuerte para poder cumplir nuestros propósitos nuestra meta estamos empezando a escalar la montaña para ver si un día podemos llegar a la a la cima y recuerden que lo último que pierde en la vida es la fe es la esperanza de ahí para allá todo lo podemos hacer porque somos somos completamente capaces de hacer muchas cosas este camino te insto a que sigas adelante que no te desanimes y si estás viendo este vídeo créeme que te va a servir para que tú sigas adelante con tus métodos